¡Aplausos! Los laguneros tuvieron un buen fin con la presentación de la arrolladora Banda de Limón, a pesar de ser una noche fría, los asistentes a la presentación bailaron y disfrutaron desde temprana hora en las instalaciones de la Feria de Torreón. La banda Relevos y Cautivo, Toño El Cemental, Roberto Junior y El Poder del Norte, le dieron color a la noche para tener un preámbulo especial antes de que saliera a escena la arrolladora. Fue alrededor de la una de la mañana cuando el sinaloense sonó en todo el escenario, y así llegó la tan esperada arrolladora Banda de Limón, los cuales fueron recibidos con un ensordecedor grito de sus seguidores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La llamada de mi ex, el ruido en tus zapatos, cabecita dura, ¿qué me vas a dar si vuelvo? Sacaron el mayor sentimiento de los asistentes, quienes no dejaban de corear cada una de las canciones de la agrupación. Como ya es tradición, la banda subió a varias de las asistentes para bailar con ellos en el escenario. Así, Jorge Medina reiteró su compromiso con los laguneros y con su agrupación, la arrolladora Banda de Limón. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias!